¿Qué tal? Todos los gente más aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería, la semana pasada, la última clase que hice en directo con mi alumno Juanjo Hernández, hicimos el enfoque de aquella clase, el vídeo, fue un poco el momento de impacto, estábamos intentando que Juanjo estuviera un poquito más abierto respecto del objetivo en el momento de impacto para ayudarle a minimizar, reducir un poquito la rotación de los antibrazos y así un poquito de inconsistencia en la presentación de la cara del palo en el momento de impacto. Entonces quería profundizar un poquito más en el ejercicio que estuve haciendo con Juanjo para intentar ayudarte a mejorar un poquito las alineaciones en el momento de impacto. Quizás una de las mayores diferencias entre los alumnos y los jugadores amateurs y los profesionales en general es los ángulos de la rotación en el momento de impacto, los ángulos que crean con el cuerpo, los jugadores profesionales respecto a los amateurs. El jugador profesional en líneas generales siempre está bastante más abierto del cuerpo que el amateur, que eso obviamente tiene una serie de consecuencias para la presentación del palo, la habilidad de tocar el suelo en el sitio adecuado, la habilidad de presentar el palo con suficiente inclinación hacia adelante y así también la orientación de la cara del palo. Entonces quería... quizás una de las cosas que intento más con los alumnos es que estén un poquito más abiertos en el momento de impacto. Entonces este ejercicio con suerte te ayudará a conseguir ese objetivo. Entonces, como verás, tengo un palo de alineación metido en las trabillas del pantalón y en el suelo, espero que se vea bien, en el suelo tengo dos palos. Tengo uno, un palo que representa la línea de tiro y tengo otro palo que está más o menos 45 grados respecto a esa línea de tiro. Entonces, la idea aquí es intentar simular el momento de impacto intentando alinear el palo que está en las trabillas del pantalón con el palo que tengo en el suelo que está a 45 grados respecto a la línea de tiro. ¿Por qué lo he puesto a 45 grados? Lo he hecho así porque es quizás un objetivo, es la típica apertura de la pelvis del jugador profesional en el momento de impacto. Hay algunos que rotan un poco más, hay algunos que rotan un poco menos, pero podría ser un buen objetivo. Quizás para la amateur no es suficiente estar tan abierto, pero por lo menos estoy intentando ayudar al alumno a sentir un poco lo que es tener el cuerpo un poco más abierto, apuntando un poco más a la izquierda, un poco más desgirado en la bajada, ¿vale? Para intentar conseguir por lo menos que se vaya acercando un poco más a esa alineación por las razones que he explicado antes. Entonces, la idea sería, se puede simular un poco la subida, luego la bajada, las sensaciones, a ver si soy capaz de alinear el palo que tengo en las trabillas con el palo que tengo a 45 grados respecto a la línea de tiro, ¿vale? Entonces, el jugador va girando, vamos comprobando un poquito la alineación y va ganando mayor sensación, mayor conciencia de la orientación que buscamos de su cuerpo en el momento de impacto, ¿vale? Después, como comenté en el vídeo que hice con Juanjo la semana pasada, que a veces lo que hacemos, si lo tiro, tiro el palo de alineación más a la izquierda, dejando menos, que sobra salga menos por el lado derecho, después, podemos, grabo vídeos con los alumnos y con esta punta, alineamos esta punta con alguna referencia más allá de su posición, para poder graduar un poquito la calidad del desgiro, a ver si estamos progresando hacia el objetivo que habíamos buscado, ¿vale? Entonces, es un ejercicio que me gusta utilizar bastante con los alumnos para ayudarles a tener mayor conciencia del desgiro que tiene que tener en el momento de impacto, ¿vale? Obviamente, como sabes, hay un montón de cosas, tanto en la colocación como en la subida, que pueden llegar a influir bastante en esto, pero si nos centramos en el momento de impacto, en la bajada, esa sensación de cómo tienes que abrir la pelvis, las caderas, para que lleguen más abiertos en el momento de impacto. Muy bien, espero que esto ayude, es un ejercicio interesante. Se puede utilizar un palo también, igual la tienes que aguantar, pero por lo menos tienes un poco más de sensación de lo que es esa apertura de la pelvis en la bajada. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, Adiós, y de aquí poco estoy de vuelta con vosotros, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal, y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.